muy buena gente aquí soy tutorial en el canal estamos en GTA 5 online estamos en un truco de GTA 5 online, aquí os traigo un método de matrícula limpia un truco para hacer rico en GTA 5 online, pero un truco de matrícula limpia bien pasaremos de tener el truco de buzo bubeado yo creo que estas Artura ya sabe como bubear truco de buzo bueno vamos con el método, vamos con el requisito tenemos el truco de buzo bubeado, el seguro C, el centro de operaciones móviles de abarcamiento el garage de taller y esto es una sección con menores de público en el garage de taller necesitamos tener los coches, estos no valen dinero o elis, yo no de elis o coches de la calle o lo que sea, pero no tenéis que salir la alerta vale, muy importante valente, la alerta de garage de taller lleno vale y en el sexto operaciones móviles tenemos que tener un coche vale, el eli vale, este coche valente, nos montamos, nos salimos vale, con el coche ahora aquí cerceamos una granada vale, en nuestro inventario y hacemos como tenemos el coche y de granada de taller vale, hacemos como tenemos el vehiculo y de granada de taller valente, no tenéis para deceptar todas las alertas, es muy importante la gente también, muy importante, esta toda la alerta nos tiene que aparecer vale, le procedemos después tenemos esta excepción pública vale, procedemos, tenemos la granada de taller, hacemos como tenemos el coche y de granada de taller vale, y aceptamos la primera alerta y le damos la segunda alerta vale, hasta que expuesto el vehiculo vale, valente vamos a andar de aquí y llamamos al mecánico vale, y pedimos el vehiculo que vamos a duplicar vale yo siempre recomiendo que el equipo le haga un coche de arena guard vale, para conseguir mas dinero un iso o un autofuturista vale, esto es lo que voy a hacer con una autofuturista vale, valente Las motos futuristas se duplican más rápido Que lo hice Son más fáciles de hacer con Las motos futuristas, ¿vale? Ya me llegó Ya se meten montando en el vehículo, ¿vale? Menú integración, abierto, ¿vale? Y nos montamos Valente en el vehículo No cerramos Menú integración, ¿vale? Lo dejamos abierto, ¿vale? Ahora nos dimos hacia el Nuestro centro de operaciones móviles ¿Vale? Y nos situamos detrás de nuestros centro de operaciones móviles ¿Vale? Detrás Lo que hay es el camión detrás, ¿vale? De la plaza de abarcamiento, pues detrás Valente, nos situamos ahí detrás ¿Vale? Nos ponemos bien Y rechazamos la alerta, ¿vale? Gente Rechazamos la alerta, ¿vale? Vamos a coger Bueno, si no nos coge Nos ponemos el vehículo Personal Y pedimos el L que destruyó, ¿vale? Y nos volvemos a intentar Los pasos, ¿vale? Del método, ¿vale? Vale Vale Nos montamos el deli de nuevo, ¿vale? Y nos salimos, ¿vale? Lechazamos la granada En el inventario Tiramos granada a la graneta de ayer Aceptamos el primer alerta Y le damos la segunda alerta, ¿vale? A la graneta de ayer La gente La gente Y vale Perfecto Esperamos que nos llegue Ya me llegó Ya sabéis Ya sabéis Minú interacción, ¿vale? Y triángulo Lo montamos, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo, ¿vale? Nos dirigimos hacia el centro de operaciones, ¿vale? Nuestro centro de operaciones Nos ponemos detrás ¿Vale? Y deshazamos el menú interacción Valente Cuando tengamos el vehículo Bien puesto detrás, ¿vale? Deshazamos el menú interacción Tampoco me ha salido Vamos a ver No me da mucho la murga Vehículo Me hace un vehículo personal Y pedimos el eliextro Y yo, ¿vale? Veamos un poquito el camión Que puede ser por eso, ¿vale? Gente Lo veamos un poquito, ¿vale? Tiene que estar recto del top Vale Y hacemos lo mismo, ¿vale? Gente, ya sabéis Sacamos el vehículo, ¿vale? Tiramos la granada Y todo eso, ¿vale? Y todo rollo Hasta que me coja la alerta, ¿vale? No me está cogiendo la alerta Del truco, ¿vale? Ya sabéis Hacemos la granada La tiramos Hacemos el motor mejor coche A la detalle Aceptamos la primera alerta Y nos damos la segunda, ¿vale? Hasta que el coche explote El vehículo, ¿vale? Llevamos el mecánico Y pegamos el vehículo, ¿vale? Que vamos a duplicar Vale Vamos a ver si me llega el vehículo Ya me llegó Ya se vino interacción, ¿vale? Entre montando el vehículo Y nos montamos, ¿vale? Nos venimos hacia nuestro centro de operaciones móviles Nos ponemos detrás Valente Detrás Y le lanzamos el menú interacción Va, te nos coja Ya nos cogió Por fin Una vez aquí Nos litramos seguro El menú del vuelve No litramos los de glocer El menú inter wholesale Estilo, ¿vale? Y ya sabéis Valente Los de las bombonas Los de las bombonas Los de las bombonas Ocina Ocino Ocina Vamos al oxígeno, ¿vale? Derecha A pisca Ocina Y izquierda, ¿vale? ¿Para qué hacemos? Oh, como Buchon Por su cuenta Valente Resulta Ahora Repetmos Triángulo Vale A ver Triángulo No 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 se tiene que transportar, a ver, ahora si, a ver si se transporta valente ya vamos bien vale, analiza y no acepto operación, pasa el arcamento, nos quedamos mirando el vehículo vale, y triángulo X a la vez valente, triángulo X a la vez vale, ya me duplicó, ahora con el vehículo va afuera, y tenemos que meter el vehículo de nuevo adentro, del centro vale, la toma de nuevo al centro vale, y ya estaría duplicada valente la moto vale, el vehículo, en mi caso la moto vale, si he llegado hasta aquí y he seguido mis pasos, ya estaría duplicada vale, el vehículo, la moto vale, pues ya sabéis, ahora podemos venderlo, guardarlo para asustar a un amigo, lo que queramos hacer con el vehículo vale, pues ya sabéis, entonces podéis venir al canal, un like y les agradezco muchísimo, y nada gente, saluditos, chau, chau, nos vemos otro gol